Me confirmó mi abogado que hoy a dos y media salió la sentencia. Es una sentencia favorable y bueno, todavía no tengo bien el detalle del fallo, pero bueno, sí que salió favorable y los condenaron a todos. Contame un poquito, digamos, qué implica esto para vos. ¿Qué implica? Bueno, fue una larga lucha, son seis años, seis meses, medio año acá acampando y bueno, era muy esperada la sentencia. Bueno, a ver qué pasa, esperar a ver si se apelan, a ver qué pasos van a seguir y después tratar de hacer mi vida de vuelta. ¿Satisfecho? Sí, satisfecho, satisfecho. No tengo bien el detalle, ya te digo, del fallo, pero sí, satisfecho. Bien, ¿esto implica, digamos, de alguna manera un resarcimiento económico? Sí, sí, un resarcimiento por todos los daños que me causaron, me destrozaron la vida. La verdad, una negligencia por no señalizar una obra, actuar con total desprecio contra las personas, bueno, era lo correcto lo que tenían que hacer. Y te arruinaron la vida a vos y a toda tu familia, imagínate. Sí, a mí me destrozaron la vida, a mis hijos, el daño que han causado es irreparable, la verdad que es irreparable. Hace seis años que estás con esta historia, ¿cómo ha sido el último tiempo donde has permanecido aquí, digamos, acampando en este centro judicial de Santa Rosa? Ha sido muy duro, estos seis meses que llevo acá de noviembre, ha sido duro, duro, pero bueno, tratando de adaptar y siempre con la ayuda de los vecinos, de amigos, que siempre se acercaban a ayudarme en la mano, peleándola al día a día. ¿Cómo sigue ahora la historia? Y ahora hay que esperar a ver si apelan ellos, a ver qué pasos a seguir. Yo todavía no me reuní con mi abogado, pero bueno, después me voy a reunir y vamos a ver qué pasos a seguir. Seguramente son cinco días hábiles que tienen para que la sentencia quede firme. Y si no hay apelaciones, si no, veremos. Entonces ahora continuar con tu vida. Ah, tratar de juntar los pedazos y a ver, bueno, formar una vida de vuelta.